Trabajando en el cemento y amarrando varillas Nunca me alcanzo el dinero pa' mantener mi familia Y un amigo me invitó a sembrar una semilla Cerquita de Altamirano llegué y me escondí en la sierra Ahí sembré las semillas, las poses muy buenas tierras Solo esperaba la lluvia pa' que mis matas crecieran En meses me la rifé, los zancudos me picaban Por las noches los coyotes y los lobos se escuchaban Dormía arriba de un árbol y en una maca colgada Y ahí le van los saludazos para mi compa Valentín y para Chico Aburto Y hay que tomarle viejos poros carnales hierreños Cuando se acaba el verano Yo me bajo de la sierra A mí no me espanta el muerto Ni me grita la cantinera Dinero traído de sobra Pa' amanecer en la peda Hoy tengo mucho dinero Y no ando de presumido No le trabajen a nadie Se los recomiendo amigos Ven como el águila real Solita forma su nido En meses me la rifé, los zancudos me picaban Por las noches los coyotes y los lobos se escuchaban Dormía arriba de un árbol y en una maca colgada Música